Mi nombre es Juan Sarmiento Condori. Mi esposa es María Florinda Cossipuma Trillo y mi hijo tengo un niño que se llama Davis Sarmiento Cossipuma y mi niña Yacel Evelyn Sarmiento Cossipuma, ellas son mi familia y yo me dedico a la agricultura. Las flores es para que las papas florean cuando ellos crezcan tengan flor. Sí, este trabajo de la papa es de mucho antes. Y entonces hemos perdido prácticamente toda la semilla en ahí. Qué bien gracias, hemos tenido el apoyo de Luteran World Relief. Tenemos muchas variedades de semilla y ahora hemos recuperado de lo que habíamos perdido. Estoy muy contento, feliz porque tengo muchas variedades de papa y pienso tener más. Ahora sí estoy convencido del proyecto que sí, sí ha sido una mejora para nosotros. Este es el papa Sumaxongo. En castellano se dice corazón hermoso, Sumaxongo. Este es el papa Leona. La papa Leona es como el león, Leona. Pienso sembrando más, vendiendo más y si tuviera más plata pensaría educar a mis hijos, llevar a las universidades. Mi hijo quiero que estudie, pero quiero que estudie algo de lo que es de la agricultura, que también no se pierda el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el proyecto también. Gracias. Gracias.